Aunque los resultados que se han tenido en los últimos partidos no han sido favorables ni los deseados, Monarcas Morelia no está en crisis, reconoció Felipe Rodríguez, jugador del equipo. No, no es crisis porque estamos jugando bien, te repito, tenemos mucha llegada, generamos bastante fútbol, nos falta la contundencia, es lo único, no se puede hablar de crisis cuando está haciendo las cosas bien. En entrevista, el portero del conjunto confió que ante esta falta de puntos, el viernes 8 de agosto en el enfrentamiento contra Cholos de Tijuana, los tres puntos se queden en casa. Es difícil como todos los partidos, yo creo que no hay rival fácil, hay que afrontarlo de la mejor manera, como lo hemos hecho los otros partidos, obviamente estando más atentos atrás y tratando de definir las que tengamos. Por su parte, Hamilton Pereira, mediocampista de Monarcas Morelia, dijo que la experiencia que le queda después de jugar contra el León es que no se debe jugar con desorden y desesperación. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.